Un tema nuevecito que tenemos para toda la gente que ya nos acompaña ¡Pero que se motive la banda! ¡Vamos a empezar! El Poderoso, el Movimiento TV Esta noche Se llama La Cumbia de los Carruzones ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Vamos a empezar a motivar a todo! ¡Todo aquí le está! ¡Toda la banda de estas ganas, sí señor! ¡Esta noche la empresa más poderosa! ¡Ya llegó a las puertas de San Luis! ¡El infiel es rote! ¡Y la dueñita mix! ¡Y todos! ¡Esta noche! ¡Espero que se motive la banda! ¡Aquí le hacemos a bailar! ¡Aquí le hacemos a gozar! ¡Y todos! ¡Todos! 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 ¡Seguieron! ¡Ven a responder! ¡Con la mano arriba! ¡Vamos a empezar! ¡Hueva! ¡Hueva! Ahora, escucha, en la cumbia de los corrupciones y señor, este lo que dicen, una voz se va a quitar, un castillo se derruba, todo, todo, todo los malditos y los malditos, acá, aquí va, el gallo, mi, este noche cuando rujas, para no nos propones, el dedo y el dedo en el que te bendí. ¡Hueva! Una y otra vez, uro, que no, uro, que no, y no, este, da, la hora, escucha, ¡Hueva! ¡Hueva! Que bonita roja, esto lo dicen sí señor, todos los carnalitos por eso ya, esto aquí, es de flora, el sed, aquí, es de sube, botan, pero tol a la balota, esto no es ni su maldito, Que nos acompañe, sí señor Esta noche, que se refiere, como se motiva Solo todos, todos los malditos A un dos, uno para el pincón Voy a romper si va ¡Vamos! ¡Fantástico! ¡Escucha! ¡Ven a la voz, marihuana, marihuana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!